Florinda Mesa demandará a la serie de Chespirito para que su propio documental no tenga competencia. Todavía no comienza la bioserie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa ya está lista para demandar a los productores del proyecto, al hijo de Chespirito y a la empresa que se encargará de distribuir la serie, ya que la actriz de Dulce Familia no quiere que su documental tenga competencia. Luego de que se diera a conocer las primeras imágenes de la serie sin querer queriendo, Florinda reveló ante los medios de comunicación que próximamente estrenará su documental, el cual lleva por nombre Atrévete a Vivir. Asimismo, confesó que contará con lujo de detalle cómo inició su carrera en la actuación y lo importante, que fue Gómez Bolaños para ella. Durante más de tres décadas, Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños unieron sus vidas a pesar de las constantes críticas por la forma en la que se dio su romance, pues además de los 20 años de diferencia que existían entre ellos, cabe recordar que el intérprete del Chavo del Ocho estaba casado con Graciela Fernández, con quien tenía ocho hijos. Luego del fallecimiento de Chespirito, Florinda Mesa inició una interminable pelea con Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, quien pese a los ataques por parte de su madrastra no ha quitado el dedo del renglón para continuar utilizando la imagen de su papá para generar contenido, como en la serie que actualmente se encuentra produciendo. Pero quien no está nada contenta con esta situación es Florinda, pues hace unos meses compartió un video en su cuenta de Instagram en donde asegura que su imagen no será tratada con respeto y mucho menos con la verdad, por lo que estaba analizando la posibilidad de demandar a todos los involucrados. Aunque inicialmente la actriz mencionó que no detendría las grabaciones de la serie, recientemente argumentó que se han utilizado imágenes y datos confidenciales sin su consentimiento y que la primera en ser demandada sería María del Carmen Roter, exdirectora de Televisa, quien supuestamente habría revelado información sobre la vida privada de Florinda y Roberto. De igual forma, la actriz del Chapulín Colorado demandará a Roberto Gómez Fernández por usar la imagen de su papá para fines comerciales, lo cual rápidamente levantó sospechas de que Florinda está poniéndole trabas a la producción para salir beneficiada y así darle promoción a su documental. Según lo dado a conocer por la misma Florinda, Atrévete a Vivir promete ser un retrato íntimo de su vida y su relación con Chespirito. Adicionalmente revelará cuáles fueron las claves para que su carrera como actriz pudiera despegar durante la década de los 70. Así mismo se sabe que en el proyecto participarán Silvia Olmedo, William Valdez y Alan Slim, entre otros personajes. Quizás uno de los motivos del por qué Florinda se encuentra tan molesta con la producción de Sin Querer Queriendo se debe a que ni siquiera se tomaron la molestia de invitarla, caso contrario al de María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, quienes tendrán una participación especial en algunos de los capítulos. No cabe duda de que la batalla legal entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Fernández por la historia de Chespirito apenas comienza. Por lo tanto, algunos internautas criticaron la actitud de la actriz considerándola oportunista y acusándola de querer monopolizar la imagen de su esposo, pues incluso se rumora que teme que la serie revele detalles incómodos sobre su relación con el comediante. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo Borlote.